¡Mira a este! ¡Mira a este perdido! Bienvenidos a mi vlog 191 Ok Corillo, esto es lo que está pasando Como todos saben, mis panas Morsay y Sofía se nos van a casar Ustedes los conocen del vlog De hecho, yo voy a ser el padrino de la boda Aquí está el momento en que me piden ser el padrino ¿Qué es eso? Man, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El hombre va para te regalar esa botella ¡En verdad! ¡Cabrón! ¡Cabrón, en serio! ¿Qué? ¡Cabrón, seguro que sí! Esa es mi herencia Alejandro, cabrones Ok, para que sepan Sofía y Morsay se van a casar Y yo voy a ser el best man de esa despedida de soltero ¡Vamos a joder! Y obviamente Corillo, si hay boda Hay despedida de soltero Las nenas están montadas ya en un avión De camino a su despedida de soltera Y yo estoy de camino al aeropuerto Porque nos vamos para República Dominicana Todos los hombres Alquilamos una mansión Todo el mundo tiene la prueba del COVID Y de hecho, todo el mundo tiene la vacuna Fin de semana, despedida de soltero En República Dominicana, en el Corillo Pero antes tengo que buscar a este individuo ¡Vamos allá! ¿Cómo estás? ¡Vaya! Era aquí viendo el vlog Mientras clavaste un vlog Eso es un par de verdad Fiebrú con cojones Me he mamado los anuncios de dos minutos Para que cobres bien ¡Vámonos, vámonos! ¡Métetelo, métetelo, métetelo! El bultito más lindo tú tienes ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llé! ¡Llegamos, llé! ¡Llegamos, llé! Así que me gustan los elevadores a mí Es pasioso ¡Cabrudo! Y con vista Ahora es que es Ahora es que es Ahora es que es Francis tiene que hacer esa fila solito nos vemos Francis, hablamos adentro me llama, yo tengo esta ñoña que entro rápido, bueno combo ya entré y Francis está en una fila, estamos haciendo compra, ahora es que es, Francis todavía no ha entrado por el TSA, el tipo se ha tardado con cojones primer individuo del viaje ahí está, salud, bebiendo a las 10 de la mañana, animal voy a abandonar la garganta ¿estás ready? así ready me preocupa mucho, esto es alcohol esto es alcohol, 4 botellas compré, ¿por qué compras 4 botellas si tú eres un estómago? porque vi un romo ahí que me gusta y 3 botellas que voy a buscar me huele que tú vas a comer una hienda chévere chequeate esto papi, chequeate esto despedida de la bolsa que genial llegamos corillo, llegamos ahora es, ahora es, ahora es despedida oh, oh, oh véralos allá, véralos allá bailando, bailando despedida despedida de la bolsa ah, ah ya vienen, ustedes vienen por ahí es que lo tiene este cabrón bueno, corillo, nos fuimos esto se rodió vamos a hacernos la prueba del COVID ahora para poder salir el domingo, vamos allá ya a mí nadie está violada de todas las veces que me he hecho la maldita prueba esta estamos violados la mierda es que te da al rato, bro esa muchacha no tenía compasión mi cabrón parece que le metió un escuille este le metió un escuille este hombre vino a trabajar y de casualidad estamos acá así que va a pariciar con nosotros son los trabajos buenos que te encuentres con panas que están en despedida de solteros no hemos comido nada desde las 8 de la mañana, combo otro más que que vino a trabajar con Jeff y nos encontró Borico en la casa Tony el de Bayamón Tony el de Bayamón esto se jodió nos encontramos con Borico es que iban a trabajar que bueno combo por la despedida del Morsongui porque estamos poniendo más cerveza aquí si no hemos terminado este abusador que se evaporan que se evaporan ustedes están chupando demasiado los mejores originales que he visto en mi vida mirate esto con una vista brutal tú lo que estás ligando yo grabando y ligando con Francis wow que originales tan lindos dale suave que no lo cobran después cabrón mejor el cabezal ya no Corillo llegamos 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 esta es esta es llegamos a la casita llegamos 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 anda el cara viene que llegamos y mira vamos para arriba para que vean todo llegamos a la mansión Corillo llegamos a la mansión llegó el Corillo ahí usted coge el de abajo el de abajo es el principal esta dale Morse ya yo tengo el mío ya yo tengo el mío yo cojo esta ya yo cogí esta plácata anda el carajo Francis tú vas para allá Francis tiene el bunga lo que cabrón jajaja tú tienes que ver a este este es mi cuarto chequeen mi bañito anda el carajo diablo wow tu bulto gracias papi te quiero tienes mi bulto ¿dónde va aquí? no 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 ahí está mi computadora no es aquí ponlo allá yo lo cojo ahora no pues mete noo Francis tú tienes también un bunga a luz es el bunga a luz no joda Francis hay no es un tour de su casa para que te metas con mosquiteros probablemente ahí termine durmiendo aquí Francis en su propio camping esta es tu casita como prendes esto open sesame jajaja anda que chulería papi y esta vista mira para que veas par de panas abre la nevera esa mira 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 anda al carajo para beber y para resaca y para comer y para comer y para comer nos vimos con Dora la exploradora Dora la exploradora espera Dora que vamos a ver si 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 vamonos a explorar esa es la casa de Francis que te haces en la casita de Francis estas estrenándole el baño a Francis si me pierdo se donde ha venido el baño jajaja que bien te veas parece que esta vestida de novia mira que linda te ve me preocupa todo este ron ah te apuntaste papi te apuntaste llegue porque llevo ahora te quedas aquí que se joda si vas para la piscina ya te quedas aquí a dormir toma cabrón ah cabrón se salió la letra despedida de la morsa tu matura es esto el mamífero mas respetado el mamífero mas respetado en el mar eres tu ni el tiburón se atreve a meterle Francis ha puesto su cuarto el ha sacado todas las ropas de su maleta como si el cabrón se fuese a quedar aquí como por un mes entero cabrón y esto que es pingüin Francis se cree que es la esquina famosa mira que clase cabrón esto no es un buen display aquí están las toallas por ahora mira este cabrón los calzoncillos los calzoncillos mary ese calzoncillo chillao no esta chillao no esta chillao esta tibnao en viaje yo siempre me traigo los mejores calzoncillos en viaje yo traigo los mejores calzoncillos frances y rosas quito que estas camisas suavecitas suavecitas todas a ver las tienen de display esto parece Macy's cabrón nos la acabamos de bañar tenemos una reservación en un restaurante ahí vamos a beber hijo de los ratos porque el toque de queda es como a las 12 de la noche después regresamos para acá beber estamos todos ready para ir a janguilar vamos a ver que cada cual parece yo como me veo yo estoy en ti che tu sacaste esa camisa justo ahora de la en plástico porque tienes el doblete no es ni lo planchaste papi mira esos filos esta es camisa nueva jeff que parece jeff rockstar papi rockstar que va a jugar concha que va a jugar concha cabrón frances y va a poner mi chava y quiero que sea nena la mala y quiero que sea nena la mala que sea nena la mala que sea nena la mala Tony va para el doble sello obligado obligado yo siempre el proceso de planchar las camisas steaming en serio hasta el ñoco shhh jeff no se tomo ni su tiempo de planchar a un carajo el esta de vacaciones y dejenlo en fucking puta cana asi es frances y tu vas para la fiesta de pascua de tu familia jajaja 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 es una tortuga eso es una tortuga todo lo que tenga caparazón es tortuga es una tortuga no un caray Si tiene patas con uñas es una tortuga, todo caray tiene aletas. No, pero tortuga es... No, todo lo que tenga un caparazón es tortuga. Abajo están los caray, la otra familia. O sea, que esa es la casa. Exacto, es como todo este tiburón. Mi nieto Alejandro empieza a hablar. Good day, my rotten ass. What is a fucking torto? A tortoise. Look at these boys, my arm rolled back. Catando el vino. Cátalo, cátalo, cátalo. El cataví, el cataví. Catavino. Catavincho. Salud, gorillo, feliz navidad y próspero año nuevo. Salud. Chequeate esta pendeja. Si yo me meto esto, vamos a dormir después. Se perdieron el aperitivo, caballo. ¿Cuál fue el aperitivo? Como dos veces esto. Dos veces. Ahí, 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 ahí. Vamos, 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 vamos. Si eso está prendido, imagínate cómo va a botar tu culo por la noche. Por Morsa. Por Morsa. El que nos está dirigiendo está súper camuflajeado. Yo lo veo aquí, pero yo sé que usted no. El tipo ni se ve de ahí. Estamos perdidos en un puto resort en estos momentos. No sabemos dónde carajo estamos. Que viremos. Que viremos. Mira que viremos. Que viremos. Estamos perdidos, perdidos. O sea, no sabemos cómo llegar donde esté el Uber. Uno escucha música boricua o salsa y uno no puede parar. Échala ahí. Vámonos. Estamos trayendo el party bien. Vétele. Ahí, eh. Ya. Ya. Bye. Buenos días. Rágata. Bueno, como estamos vivos. Estamos vivos. Hemos mezclado demasiado. Ayer nos dimos los shots. Fue un error. Estamos comiendo. No sabemos ni qué hacer. No queremos ni ir a la playa porque estamos sudando. Mira esta cara. No, cabrón. Mira esto. Tengo un ojo más grande que otro, cabrón. Parecemos muy chiquitos, cabrón. Como si nunca hubiésemos janguear nuestras putas vidas, cabrón. Esto era esto. Se levantó esta mañana a trabajar. Trabajaron y regresaron. Aquí está. Y tiene tres cervezas en la mano. Y nosotros que andan. No tenemos veintipico de años, cobrillo. No tenemos veintipico de años. Tengo una cana en mi pecho. Ahora vamos a ver. Una cana. Una nada más. Así de adulto soy. Respetenme. Bebidas, hidratarnos. Y frutas. ¿Quién diablo pidió todo esto y decidió que manzanas eran buenas? Nadie ha tocado las manzanas. Nadie. Y hay que seguir bebiendo hoy. Eso es lo malo. Todo está bien menos eso. La continuidad de la bebida. Ahí está la cosa más. Ahí uno dice, coño, ¿debería o no debería? No, debería. ¿Para qué lo vamos a hacer? Esperando la pizza. Esto es cara de gente hambrienta. Espera esto. Es peperón y papas. Trajiste la de Pepe. Esperando pizza. Estamos afuera. Como los meses chiquitos. Parece que están vendiendo mantecado en el barrio. Que uno salía corriendo. Así estamos esperando la pizza. Saben que siempre me vacilo a mi hermana, ¿verdad? En todos los blogs se están dando siempre shots de esto. Me tocó ya a mí. Me siento mal. Todo lo que he comido y bebido. Pero estoy de que me quiero beber esto entero. Así que públicamente le pido disculpas a mi hermana. Le damos la misma mierda. Parece. Así que para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Me siento que me estoy dando un shot de verdad. Estoy esperando mejorarme para poder comelo y beber. La reservación es a las 9 de la noche. ¿Qué hora es? Las 9 de la noche. ¿Por qué no hemos salido de esta casa? Porque Francis Rosa está planchando. No se despertó a tiempo. No sabe ni qué decir el cabrón. Le ha dado sin miedo el alcohol. Como si se fuese a acabar, cabrón. Tienes gadejo. Tienes gadejo. Me joder. ¿Tú me trajiste un sitio para atravesarnos? Oye, cabrón. Este es para enamorarte, ¿verdad? Este cabrón es un sitio. Te traje como un sitio romántico. Yo pensaba que me iba a traer el carrito de golf. Romántico, un romántico, ¿verdad? Te traje hasta una fuente y todo, para que veas. Ya voy a tirarme una fuente de la fuente, cabrón. Sin mascarilla, con mascarilla. Es una broma. Chequeate esto, ¿viste? No te falles. No te falles. ¿Soy yo o chequeate esto? ¿Soy yo borracho o ese trago está como virado? No, no está. Es que no. Como Michael Jackson. Como Michael... No veo estos tragos, estos vasos virados. Es que están virados. Yo no puedo tener esa pendeja en casa, me mareo. No sé ni cómo vérmelo, cabrón. No sé ni cómo cogerlo. Puedo verlo así, cabrón. Puedo verlo así. ¿Cuánto tiempo lleva esa mamá Juana ahí? Un mes y medio. ¿Un mes y medio? Ha sido un fin de semana maravilloso. Y caramba, hermano. Hermosa. Se va a casar mi hermano. Lo amo. Salud. Y a Reginaldo, va a ser lo que está cayendo atrás. Franci, estás brindando y un agua a ser hijo de puta atrás tuyo, cabrón. Que brinda porque se vaya la lluvia. Salud. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Qué tú haces? Cabrón, ¿qué tú haces? Franci, ya. En la última noche en el RD, cabrón, voy a robar. Nacho, la lluvia nos jodió el jangueo. Estamos aquí. ¡Está cayendo relámpago! ¡Tengo miedo! Esto se jodió. Esta cabrón a la música de fondo. Y esto pasando afuera. ¡Bye! Anda al carajo. San Patricio. San Patricio Plaza. ¿Qué quieres que haya aquí, papi? Bienvenido a Venecia. ¡Oh, sole mío! Si te fijas, las inundaciones aquí. ¿Tú ves algún mojón ahí? No. Bueno, pero ese es San Juan. No es como viejo San Juan. 18 mojones. 18 mojones flotando. Y tienes que bregar con todo este revolú. Y este revolú. Tenemos que brincarle aquí, aquí. Dale, papi. Dale. Mira cómo la bolsa lo hace. Mira, pero yo me quito un toque. Mira, este pendejo. ¿Qué tú hiciste, Franci? Franci, cabrón. ¿Por qué no sé quitarte un zapato nada más, cabrón? No hay nada más que men, cabrón, que la media moja. Mira a este, mira a este perdido. Vamos aquí. Muy buenos días. Es lo que pasó ahí. Último día. Nos vamos en media hora realmente. Tratamos de hacer late check out, pero no se puede porque viene supuestamente otra familia para esta casa. Así que nada. Me están mejorando. Vengo ahora. Queremos que este fin de semana se acabe pa'l carajo ya. No sabemos qué más hacer. Nunca has visto una moisa por el agua. Mira eso. Me siento como en casa, ¿no? En la costa. En la costa. Salud. Javier, María. De guardo. Esto se acaba ahora, cobrillo. No quiero estar más aquí. Llegamos al aeropuerto, tenemos el spotcito. Ahora sí, este viaje se acabó. La pasaste bien. Gracias, mamá. Adiós. Nos vemos. Adiós, República. Adiós.